Clap your hands and you don't drop Cause you just come, just a picture Yo soy como soy, así es como es Y si algo te parece, se le importa, tal vez Uno pasa por la gente, uno pasa por la gente de otros Pero focos, fofos, fofos se copian Formos de hablar, pero si tu mis clientes O mi forma de actuar, te quieres copiar Estas... muerto Carina, mina, chile, tu cachillo Con las manos en la escada, tu personalidad Y cada mío en este mundo, solo uno por segundo Y la gente no sigue igual Hey, loca, tu cosa mas loca No quiero cambiar Ya que sea que sea el pelo que amos de ruido No tener que tomar lugar A ver que sea el olor, a ver que sea loco Si no te voy de apuntar Un paso en típico susto, con coro Típica cara, y en medio de la cosa se para Ser pena su bella me llegira a pasar La gente abre en los ojos, se estira largo su cuello Y dice wow, que personalidad Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas No hay, no, solo tienes ganas de pedir ¿Acaso la gente va a seguir mutiendo, siguiendo, siguiendo una personalidad que no tiene nada que ver con la suya? A ver, a ver, la tuya No hay, no, solo tienes ganas de pedir El número que ha marcado está equivocado, tu personalidad ha fallado Si quieres continuar, repita por favor El número que ha marcado está equivocado, tu personalidad ha fallado Si quieres continuar, repita por favor El número que ha marcado está equivocado, tu personalidad ha fallado Si quieres continuar, repita por favor El número que ha marcado, está equivocando tu personalidad La falla, si quieres continuar, repita por favor El número que ha marcado, está equivocando tu personalidad La falla, si quieres continuar, repita por favor El número que ha marcado, está equivocando tu personalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!